Ay, hija me maten, 8 de la mañana y hoy estrenamos Visto lo Visto. Bueno, va, vamos a decir la verdad, ni hija me maten ni si estoy vestido ya de deporte. He venido aquí porque antes he grabado el vídeo y no ha salido bien, así que lo he repetido. Hoy estreno de Visto lo Visto, oh, ya, ya voy estresado. A ver, Adrián, Esther, Marcet, ¿cómo va el trabajo? Bien, cuidado que tengo un arma mortal. Luego decís que yo soy el violento, mira Marcet. Pues aquí estamos en la terracita, parece que estamos en Mordor otra vez. Y yo voy a aprovechar, ahora son las 12 del mediodía, para irme aprendiendo guiones y todas estas cosas. Joder, tengo que mirarme 12 páginas de guión que me estuve escribiendo ayer porque, sí, es verdad, que en el teatro hay mucha cosa improvisada que hacemos ahí en Visto lo Visto, pero también hay otras cosas y fotos que tenemos que ir tirando. Y como no tenemos pronter ni nada, se tiene que ir aquí a la cabeza. Y con lo justito que sé, ¿qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bienvenidos y fuerte aplauso para el mejor público de Barcelona. Y ahora de repente se empieza... ¡Bravo, bravo! Seguramente estará en Merced, como siempre, por detrás gritando... ¡Bravo, bravo, bravo! Y a la moslea. Ojo que he dicho lo que te hace grande, ¿eh? No lo que te hace grande. Que haya... ¡Aaah! Hombre, que hay un señor aquí de 60 años que dice... Que hay universitarios hornis. Entonces el truco de hoy va sobre cómo hacer deporte a la hora de desestresarse. Así que le damos al estraba, le damos aquí, candela al asunto, empezar a correr, musicote y a darle caña. Pues venga, aquí van unos truquillos para cuando toca desestresarse haciendo deporte. Correr va bien, pero si podemos elegir... ¡Coño! No nos metamos en la cinta en el gimnasio o hacer spinning, que ahí está todo cerrado. Musicote, mucha gente y mucha sudoración y salimos a la calle. ¡Coño! Consejo número dos, ya que salimos a correr a la calle, mejor no meterse entre coches y salir a hacerlo al aire libre. Y aquí la clave es, si tenéis el lujazo de ir a hacerlo delante del mar. Que no hay mar, pues no pasa nada. Os vais para la montaña, os vais a cualquier caminillo. Mira tú, qué tranquilo está este hombre. Es 3-0, señora. Otra cosa brutal, no hace falta salir a correr a darlo todo y no hemos salido a entrenar por entrenar, sino a desestresarnos. Con lo cual, si encontramos cualquier lugar como este para decir, mira, aquí hago un parón, me siento, me pongo musiquilla y a darle caña. ¡Ah, me maten que ahora no me levantan de aquí ni con una grúa! Si podéis correr delante del mar una pasada, no hace falta que corráis por la arena de la playa porque esto carga mucho. Pero si se os da bien correr por aquí, pues también es de puta madre por la cabeza. Venir al rompeolas o hacer padel surf. Bueno, padel surf o cualquier deporte marino porque, sobre todo, la que te metes en el agua, como además no tienes ni móvil ni nada durante un rato. No hay Twitter, no hay WhatsApp, no hay Internet. Y es cojonudo. El padel surf tiene esto que veis aquí, que hay tanto rato contemplativo donde vas remando, moviéndote y estando encima de la tabla, que la verdad es que es de puta madre. Todo lo que podáis pisar, que no sea asfalto, mejor que mejore. Yo supongo que por estos parques de aquí no se debería pisar, pero bueno, ya vendrá la urbana. Es una cosa importante en cuanto a musiquilla, coño, no la jodamos y nos pongamos aquí con aire. Entonces, yo os recomendaría, tirando para casa, San Juan del Icatesen en Spotify, tenéis el link aquí abajo en la descripción. Y cualquiera de las canciones, la que habéis escuchado también, pero cualquiera de las canciones que hay ahí, relajantes, tranquilas y para ir tirando sin ninguna prisa. Si tienes alguna pista de atletismo cerca de casa con tartán, también está bien para no joder articulaciones, pero yo no os lo recomendaría porque, coño, al final te pones a dar vueltas y pareces un ratón. Hoy no cuenta el ritmo ni la distancia, hacerlo con calma. Y como veis son las dos menos cuarto, con lo cual, 40 minutitos corriendo. Dan para salir a correr a la hora de comer, 40 corriendo, 10 minutos de ducha y ya está. No has perdido ni un minuto de trabajo. ¡Adiós! ¿De ahora si te ha gustado el vídeo, muy? Sí, sí, a lo ver. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Esto es ya solo para más atrevidos o más locos, pero yo os recomiendo que lo acabéis todo en pleno mes de noviembre, casi diciembre. ¡Adiós! This is the way you left me, I'm not pretending, no hope, no love, no glory, no happy ending.